¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! Ah, creo que escucho un ruido por allí. Sí, un ruido. ¿Lo ves? Eh, soy un perro. Hay un ruido por allá. Red, para, por favor. ¿A dónde vamos? Yo no, no lo sé. ¿Habrá algo para comer? No, no muy lejos, supongo. ¿De verdad que ya no quedan humanos? Miren, por allá. ¿Qué pasó con...? ¿Sabes qué, compañero? Vuelve mejor a eso del ruido. Realmente te mantiene distraído. ¿Y a dónde vamos? Solamente pregunto por curiosidad. Nos concentraremos en encontrar comida. Odio decirlo de esta manera, pero... No lo hagas. No más malas noticias. Creo que vamos a morir de hambre. Robert, no. Por favor, no. Deberíamos ir al sitio de salpicar. ¿Qué? El salpicadero. Rodea todo el sitio donde estamos. Mi humano me llevó una vez fuera. Hay que cruzarlo para seguir adelante. Ay, Red. ¿Cómo vamos a ir al salpicadero, idiota? Íbamos en algo que podía ir encima del salpicadero. Era muy tranquilo y se movía con el viento. Tenemos que ir a uno de esos sitios de los humanos. No donde viven, donde consiguen la comida. Pero todos los que hemos visto están llenos de humanos muertos. ¿Huelen eso? Perros. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Ay, mierda. Estos tipos no, por favor. ¿Qué tienen de malo? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué tienen de malo? ¿En serio? Todo, Red. Ay, me taladran el cerebro. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¡Ya cállense, idiotas! Seguro que empezó uno Ay, yo qué sé ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Ah, me cago en Charlie Hacen que me duele el cerebro, vámonos de aquí Nos seguirán hasta el fin del mundo, Ren En serio, si hacen eso no me hago responsable de mis actos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Son humanos? Será mejor que movamos el culo Tengo... Tengo que comer algo pronto, no aguantaré otra carrera como estas ¿Eran humanos? Los humanos no hacen daño Ay, olvídalo Si fuera ustedes Iría hacia el puente y saldría de la isla Lo más pronto posible Es un ziciador ¿Y qué quiere? Escucha, si crees que vamos a hacerle caso a uno como tú Oigan, si quieren seguir metidos en esta mierda adelante Háganme saber cómo les va Pero por si se han dado cuenta Ya no pueden vivir aquí Eso ya lo sabemos, culo rayado ¿Qué es un puet... puet... puete? Puente Es una forma de cruzar un ri... un sitio de salpicar Puede pasar de un lado a otro Supongo que saben que están en una isla y lo que salpica está por todas partes, ¿no? Te lo dije Todo esto se va a poner muy mal pronto Como la leche cuando no te la bebes Nosotros nos vamos a ir A un espacio cuanto más amplio mejor Tienen que ir por allí hasta toparse con el sitio de salpicar Y luego ir a la derecha Conocen la izquierda y la derecha, ¿no? Por supuesto Luego avancen al puente Es grande Lo van a ver seguro Sigo sin entender por qué nos ayudas Te lo dije antes, panzón Ahora todo es diferente Pero siempre puedes quedarte esperando a tu humano Allá ustedes lo que hacen ¿Panzón? ¿Qué significa panzón? Jodida bola de pelos Cuando reanudamos la marcha, ese fue el camino que tomamos Porque era lo más fácil en aquellos momentos Nos tomamos un descanso justo antes del anochecer El salpicadero apestaba y nosotros teníamos sed Nos pusimos a cubierto No por el mal tiempo Sino porque ya habíamos tenido más de lo que podíamos aguantar por un día Con puente o sin él Nadie iba a cruzar el salpicadero esa noche Ah, Charlie ¿Lo vieron? ¿Lo sintieron? Ilumina el mundo entero Charlie, ¿estás soñando, hermano? No No, no era un sueño Lo he visto, estaba ahí en el cielo Y... 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 y es... Es... es gran... es un gran golpe ¿No lo han sentido bajo sus patas? No hay nada allá afuera No... no lo has sacudido todo Robert, algo terrible ha pasado Menos mal que estabas atento, viejo amigo No... nada... espera... algo más ¿Qué pudo hacer eso? Era algo enorme y brillante Me siento un poco decaído Tengo miedo Ojalá todo esto hubiera sido un sueño Y todos nuestros humanos... Siguiesen aquí Estoy seguro de que todavía quedan algunos ¿Qué? Bueno, los perros no se han vuelto locos Así que... Puede que queden humanos vivos Y podremos encontrarlos Ponte las pilas, Charlie No quiero terminar aplastado Sé que te entrenaron para ayudar Pero creo que ahora deberás olvidar todo eso ¿Olvidar? Todos se han vuelto locos Ya no necesitan ninguna ayuda Sí, amigo, vamos Que ya casi estás llegando al borde Cuidado con el escalón Está justo a tu derecha Cuando ladre dos veces mueve tu bastón Robert, ya cállate, no es divertido Es que solamente ya no ¿Otro perro? ¡Ay, mierda! ¿Lo han matado y se lo han comido? No lo ha pasado nada bien, desde luego ¿Humanos? Así que puede haber algunos vivos Y yo pensaría que eran inteligentes El Ciciador Satisfagan mi curiosidad ¿Hacia dónde van a correr ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Soltor? ¿Qué perdiste la maldita cabeza? ¡Red! ¡Vamos! Sí Creo que estoy con él en esta ocasión No queda de otra ¡Vamos, Robert! ¡Ay, pero qué cara! Hay otro puente debajo Debajo de este Por aquí llegaremos ¡Vamos! ¡Permíteme dudarlo! ¡Red! ¡Salto abajo! ¿Qué gemo? Charlie Veo que hay un Problema Simplemente brillante Red ¿Cuánto queda hasta el salpicadero? Como un salto muy grande Yo creo que ya podríamos ¡Ay, mierda! Están tirando hacia arriba ¡Ya déjennos! Joder, espero sinceramente Que se caigan con nosotros ¿Por qué siempre Tienen que ser Tan imbéciles? Naden ¿Por aquí? Muy bien Solo un poco húmedo Pero cuando me seque Estaré bien ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No sé nadar! ¡Ayuda! ¡Malditos hijos de puta! ¡Que les den por... Les parece que nos estamos Dirigiendo a la orilla Espero Porque si no este salpicadero Llega hasta el gran salpicadero ¿Cómo está mi culo? Está bien, Red De verdad que sí Pero Por favor ¿Puedes olerlo? ¿Saben lo que me daba miedo? Lo inteligentes que eran Pero ganamos Fue suerte Son más listos que nosotros Siempre lo han sido ¡Ay, tonterías! ¿Sí? ¿Alguna vez casaste a alguno? Nos engañaron Para llevarnos al puente Porque sabían Que allí No tendríamos Donde escapar Ya habían matado A otros perros así ¿Estás diciendo Que casi nos aplastan Con la caja? No Pero puede que algún humano Lo preparase y muriese Antes de que pudiera Y los ciseadores lo vieron Y... Mira, da lo mismo Lo a cuestión es que Nos llevaron hasta el puente Saben trabajar en equipo Los perros no se comen El punto es que estamos Tan asustados Que creíamos en un ciseador No entiendo nada De esto, Charlie Es simplemente eso Hay que observar Hay que comprender Y hay que ser inteligentes Como ellos Me imagino Que se comieron Al otro perro ayer Un día después De que todo empezara Ya habían asimilado Que no quedaban humanos Y todo era diferente Nosotros estábamos Perdidos En nuestras Divagaciones Y ellos sabían Que hacer No sé si lo hicieron A propósito O simplemente Les salió Pero Vieron la oportunidad Y fueron listos Incluso conocen palabras Como puente O isla ¿Qué estás insinuando, Charlie? Que así tenemos que ser Como ellos Listos ¿Qué? No sabíamos A dónde íbamos Ni cómo conseguiríamos Algo para comer Lo único que sabíamos Era que Habíamos salido De la isla Que eso se llamaba Isla Y que estábamos solos Y nadie nos iba a ayudar Anocheció Y seguíamos Sin movernos Pero era ahora No podíamos Seguir juntos Al salpicadero Antes de darnos La vuelta Red Tuvo un extraño Pensamiento Entonces Ahí es donde Vivíamos ¿Saben? Creo que al final Era muy bonito No podíamos Besos